¿Qué tal? Bienvenidos a Noticias 22. Como siempre, es un placer darle la más cordial bienvenida para enterarse de lo más destacado en el ámbito artístico y cultural de México y el mundo. Muy buenas noches a Laura Regis en la traducción de lenguas de seña mexicana y muy buenas noches a todos ustedes. Con la recomendación de siempre, quédense en su casa, quédense en su casa, hay que participar como sociedad para detener esta pandemia en México. Y les platico por lo pronto que esta mañana la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, participó en el primer encuentro virtual con ministros de Cultura convocado por la Unesco. Esto es parte de lo que sucedió para analizar las problemáticas que enfrenta el sector de cultura ante la pandemia del COVID-19. Esta crisis nos ha unido como humanidad. Es impresionante lo que se ha logrado en esta mañana. Estamos tratando un tema que tiene que ver con el corazón de una sociedad, que son los creadores, los artistas. Esta fisura que es esta crisis se verá iluminada por la cultura y esa luz entrará por esta fisura para transformar. La cultura será sin duda un elemento para reconstruir la sociedad. De igual forma, explicó la estrategia que diseñó el Gobierno de México, que tiene el propósito de ofrecer oportunidades económicas a la comunidad de creadores. La apuesta de México es a la cultura. El ahorro gubernamental que se hace en época de crisis va hacia la persona, va hacia los artistas, va hacia el reconocimiento de la diversidad cultural de México. A partir de la traducción de los materiales de salud a las 68 lenguas nacionales, a partir de la utilización de herramientas de escenografía para apoyar en el sector salud, para salas de espera, para vestuaristas haciendo tapabocas, todo este sector cultural en activo. Y hemos desarrollado, desde luego, como muchos de ustedes, una plataforma digital, no solo para oferta cultural, sino para una interacción y una posibilidad de trabajo para los artistas, los creadores y las familias desde su casa. También hizo referencia la plataforma Contigo en la Distancia. Es una plataforma de libre acceso para todos, para lograr que no se rompa la comunidad. El arte aporta enormemente en este momento a la salud pública y también en contra de la violencia de género que, por desgracia, aumenta en este tipo de pandemias y de confinamiento. En esta reunión virtual, en la que participaron 140 ministros de Cultura, se acordó que México será sede de la segunda edición de la Conferencia Mundial sobre Políticas Culturales en el año 2022. La cultura nos ha salvado siempre. Esta no será la excepción. Con información y texto de Óscar Cortés, Rodrigo Peredo, Noticias 22. Fundamental hoy más que nunca apostar por la cultura, apostar por la educación, apostar por la investigación y apostar por el medio ambiente, por la preservación de las especies, por este respiro que de alguna manera obligada o no le hemos dado al planeta. Hoy es un día para reflexionar y por eso las Naciones Unidas aceptaron las bases de la toma de conciencia mundial sobre la relación de interdependencia entre los seres humanos y otros seres vivos, nuestro planeta, durante la década de 1970 y por eso hoy, 22 de abril, desde hace 50 años, celebramos el Día de la Tierra. Y como parte de esta celebración, el Festival Cinema Planeta no detiene las actividades de su duodécima edición y lanza una nueva iniciativa titulada Idea Planeta. El Festival Internacional de Cine y Medio Ambiente, Cinema Planeta, no cancela ni pospone su décima segunda edición. En cambio, se transforma y se adapta a los tiempos de cuarentena que vivimos. Desde hace dos años, trabaja en la plataforma Idea Planeta y hoy, a través de ella, las personas de cualquier parte de la República Mexicana podrán ser partícipes del festival que se realizará del 22 de abril al 5 de junio. La verdad es que, pues, es una gran oportunidad para ampliar la familia Cinema Planeta. Ahora nos vamos a todo México y lo que sí quiero resaltar es que no es una plataforma de streaming. No vamos a abrir los contenidos a que vean las películas y ya. Es una plataforma de llamado a la acción y conservación a través del cine. El inicio de actividades del festival coincide con los festejos mundiales por el Día de la Tierra, que este 2020 se celebra medio siglo de existencia. Como es costumbre lo cinematográfico, el festival estará compuesto por películas de ficción, documentales, animación y cortometrajes. En lo académico participan científicos, especialistas, ONGs, actores y directores. Cada año nosotros hacíamos una encuesta y cada año teníamos dos preguntas recurrentes y era, ¿en dónde puedo volver a ver la película y qué puedo hacer? Así es que con esta plataforma esas dos preguntas se responden, ¿no? Las puedes ver en la plataforma y ahí, cuando tú termines de ver la película, va a estar una lista de acciones que estamos haciendo con un grupo de científicos, de 30 científicos, y esas listas de acciones luego van a tener explicación. El festival presentará alrededor de 50 películas, incluida una curaduría con lo mejor de las ediciones pasadas, entre las que destaca Home de Jan Arthus Bertrand, en la que se afirma que tenemos solo 10 años para cambiar el rumbo del planeta. La imperdible es Cazadores de Frutas, que reflexiona sobre el cuidado de los recursos naturales. Nos llevan en un emocionante viaje por el mundo. Entras de manera gratuita y te inscribes y disfrutas de los contenidos. Todas las películas participantes estarán en línea durante seis semanas. En este tiempo, el público podrá votar por su favorita y la película ganadora tendrá una proyección especial con la presencia de su director en la próxima edición de Cinema Planeta 2021. Con información y texto de Julio López, Rodrigo Peredo, Noticias 22. A consultar la cartelera y a celebrar el medio ambiente, nuestra relación con los demás seres vivos y a cambiar los hábitos. Ahorita es muy buen momento. Ya escucharon la premisa, si en 10 años no hacemos algo, pasar esta pandemia no nos va a tener caso. Hay que salvar el planeta y hay que hacerlo el día de hoy. Y Canal 22 también celebra a la Madre Tierra con el documental Interdependence, un largometraje que busca crear conciencia sobre los afectos del cambio climático y propone una acción conjunta de alerta ante esta emergencia mundial. No se lo pierdan mañana a las diez y media de la noche, por supuesto, por la señal de Canal 22. Y también les queremos platicar y anticipar otras cosas. Todo está listo para que arranque ya la fiesta del libro y la rosa mañana, la fiesta ya en su edición 2020. Anel Pérez, directora de literatura de la UNAM, comparte con nosotros los temas que se abordarán en este evento tan esperado que la pandemia no la detiene. La cultura sí importa. La cultura no nada más importa, sino que nos es vital. No es un lujo. Es un asunto de vitalidad. Es un asunto de humanidad. Y hoy más que nunca hay que defender a la cultura. Las expresiones culturales han sido el mejor antídoto para aprovechar el tiempo de reclusión por la pandemia. Para la coordinación de difusión cultural fue motivo suficiente para ofrecer y celebrar el día del libro con una versión virtual de la fiesta del libro y la rosa. Me parece muy interesante y esto refleja también el programa que tenemos la fiesta del libro y la rosa. Desde luego que hablamos también de Eduardo Limón, es el que va a hablar sobre la literatura en la marihuana y la marihuana en la literatura. Es un tema que ya lo conoce muy bien, tiene publicaciones al respecto. También estamos programando nuevamente temas que tienen que ver con literatura infantil. Un género que no es un género literario, quizás es un género editorial, como muchos le han dicho, pero que debería de ocupar un lugar más importante en las universidades. Además de concentrarse en fomentar la lectura a través de charlas y títulos digitales que se ofrecerán de manera gratuita, el Encuentro Literario tiene el propósito de reflexionar sobre nuestro presente. Desde luego todos los temas que tienen que ver con feminismo, feminidad, lecturas colectivas feministas, escribir desde el cuerpo femenino, todas estas son más de cinco charlas que vamos a tener en este marco. Rosa Beltrán, desde Cazul, decidió hacer una cosa muy interesante, que son diez autoras que nos regalan, nos comparten cuáles son los libros que los están acompañados ahora en la pandemia. Se llama Lecturas para sobrevivir y habla de eso, de la lectura como supervivencia, que lo es. Además, se estrenará una pieza que fue diseñada para esta fiesta sobre literatura expandida a cargo de la pionera de la poesía electrónica, la escritora Belén Gauche. Nos estamos acompañando del teatro, yo les recomiendo que no se lo pierdan, es una lectura dramatizada en voz de Marina de Tavira, que ha estado ensayando mucho en estos formatos que te digo digitales, ensayos distintos y acompañados también de músicos fantásticos, esto va a ser por la tarde, es una obra de, son las cartas de María Antonieta Rivas Mercado a uno de sus amores. La celebración comenzará a las once de la mañana y se extenderá hasta la noche a través de la cuenta de YouTube Libro Zunam. Así que nuestro hashtag dice, si leo no me encierro, y es una consideración que creemos profundamente, si leemos no estaremos encerrados y nos quedaremos en casa, pero nos quedaremos donde queramos a través de la literatura. Ahí queda manifiesto el poder de la mente, el poder de la palabra, hay que leer para liberarnos, hay que leer para escapar muchas veces de este encierro en el que estamos sumergidos por causa de la pandemia. Y con esa reflexión a leer y la invitación reiteramos a que se queden en su casa, vamos a una brevísima pausa. Hay quienes no se están quedando en casa. No los ves, pero puedes sentir su generosidad y valor. Doctoras, médicos, enfermeros, periodistas, repartidores. Personas que dan servicio de transporte público, seguridad, luz, agua y basura. En México siempre rendimos homenaje a nuestras y nuestros héroes. Hoy reconocemos a quienes están cuidándonos ahí afuera. Para cuidarnos contamos todas. Contamos todos. Aquí queremos hablar con gente de distintas generaciones, cómo lo vive, cómo lo vivimos entre mujeres. Y no vamos a hablar de esos temas recurrentes de mujeres en revistas femeninas. El nido. La lucha feminista tiene que involucrar también a más personas. Yo vi varias marchas, o sea, ahí habían muchas demandas. No se trata de una guerra de sexos ni de hombres contra mujeres. Creo que es más bien gente mala contra gente buena. Con Kimberly Armengol y Mariana H. Sí, tú siempre estás en buena onda. Estreno, miércoles 23, 30 horas. Hoy Donald Trump hizo un aviso de endurecer las medidas migratorias para entrar a Estados Unidos. Eso no detiene a la diáspora cultural de mi querido Edgardo Bermejo, a quien saludo con mucho gusto, que nos lleva a pasear precisamente por el norte del continente. Edgardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy atirado, Rafa. Muy buenas noches. En efecto, yo creo que en este momento voltear a ver a la diáspora cultural mexicana que se encuentra en Norteamérica resulta por demás oportuno, porque es una manera de recordarnos que la migración enriquece a las sociedades, enriquece a la cultura y enriquece a la región norteamericana a la que pertenecemos. Bueno, justo esta semana le hemos pedido a dos de nuestros compañeros de la diáspora cultural que nos presenten lo que están haciendo desde sus casas. Vamos a empezar primero con el trabajo que nos ha presentado Gael Lecalvese, ella es editora poeta y estuvo con nosotros hace algunos meses. Ella vive en Austin y al mismo tiempo se ha tenido un doctorado en Indiana, en la Universidad de Indiana, y Gael le ha pedido a dos colegas, a la curadora Mariana David y al artista sonoro Rogerio Sosa, ellos se encuentran en Valle de Bravo, que hicieran una pieza juntos, de manera que vamos a ver un texto de nuestra poeta Gael desde ahora, una elaboración con un artista visual, un artista sonoro, como arranque de nuestra diáspora cultural de esta semana. Negación, todo parece estar muy lejos, menos las personas, comienzan los nuevos hábitos, limpieza, distancia, desaceleración. Confusión, los números de infectados, la velocidad de los contagios, la muerte puesta entre paréntesis, cada vez que pienso casa, digo México, regresemos a México, a la casa imaginaria, fija, de mis abuelos en una calle llena de cables, Shakespeare esquina con ejército, las banquetas desiguales abiertas por las raíces de los árboles, el olor a chocolate por las tardes, el sonido del tren, adentro es México, siempre regreso a mi casa. Ida, desinfectarlo todo, compulsivamente, sobre todo los pensamientos, devorarlo todo, el mierdero de las noticias globales, el país, Le Monde, New York Times, las mañaneras, los reportes locales, toda la información, las curvas, las recomendaciones, el miedo al desastre económico, quienes no podemos parar del todo, el miedo a la muerte. En las pasadas semanas hubo discusiones, pleitos, todo sin sentido, deberíamos como en otros tiempos dejar afuera la política, las identidades, somos en el mundo, somos el mundo, estamos vivos, eso debería ser suficiente, asombro, retrato rostros, lo que se desborda y lo que se contiene, los rostros que me rodean y que respiro, la respiración que me rodea, los paisajes que respiro, el verde de las ramas, tomo fotos compulsivamente, retratos, árboles, espacios abiertos contra la claustrofobia, me concentro en las ramas, los troncos, los distintos tonos verdes. Subrayar, el principio de una nueva articulación, una posible respuesta, pensar, escritura hacia alguna otra parte. Parafrasear, todo es preparación para la escritura, toda escritura se pospone y siempre es incompleta, insuficiente, el árbol que recuerdo y la imagen imprecisa del árbol sobre el que voy a escribir. Qué poderoso mensaje, me encanta cuando dice que hay que desinfectar todo, hay que desinfectar la información que estamos consumiendo porque el mundo somos todos. Entonces, Edgardo, de verdad un mensaje muy poderoso y digno, digno de reflexión. Tenemos un problema con el enlace con Edgardo, ahorita lo retomamos, pero bueno, estamos platicando a propósito de esta diáspora cultural que nos trae y que nos lleva ahora a la Unión Americana. Vamos a seguir platicando. Ah, vamos a escuchar otro de los testimonios que nos tiene Edgardo Bermejo, Salvador Alaniz. Él se encuentra, él radica en Canadá y también nos comparte sus reflexiones a propósito de este confinamiento. Yo soy Salvador Alaniz y soy parte de la diáspora cultural de México. Es muy difícil hacer trabajo de promoción cultural con la epidemia que estamos viviendo. Es un momento histórico y que en el caso de Toronto se ha vivido bastante fuerte. Hay que recordar que aquí en Toronto se vivió el primer SARS, un coronavirus similar que mató a un montón de gente aquí y la reacción fue bastante rápida, bastante eficiente, pero eso genera problemas para gente como yo que estoy trabajando en, haciendo intercambio con otros países para poder conectar artistas. Es un problema. Entonces realmente durante este tiempo lo que tenemos que hacer es, bueno, en primer lugar encerrarnos y yo básicamente he aprovechado para tomarme tiempo en hacer otras cosas. Por ejemplo, he estado durmiendo, he estado paseando a mi perro, he estado durmiendo otra vez, he estado leyendo y buscando, investigando, conectando con amigos, hablando con gente que puede ayudarnos a hacer cosas en línea. Estamos lanzando una nueva iniciativa con el instituto para hacer cursos en línea. Después he estado durmiendo y he estado paseando con el perro y cocinando y comiendo. Espero no subir mucho de peso con esto. Además, bueno, uno de los problemas más graves que tiene una persona como que se dedica independientemente a hacer las cosas que yo estoy haciendo es que yo no tengo un salario, yo no tengo un beneficio que pueda estar yo aprovechando, tomando provecho de ella para poder vivir. Entonces esto ha sido un poquito un circo. Pero finalmente, bueno, pues de esto se trata y hay que seguir aguantando mientras la epidemia pasa. Bueno, ahí hay otro mensaje, seguir aguantando. Esa es la recomendación. Hay que ser pacientes, hay que ser prudentes, hay que ser solidarios y conscientes en esos momentos difíciles que estamos viviendo, pero también reflexivos para cambiar nuestra actitud una vez que esto pase, porque tendrá que pasar tarde que temprano, y seguir adelante. Y así lo vemos con estos representantes de la diáspora cultural que nos presenta esta noche, Edgardo Bermejo, que ya no pudimos restablecer la comunicación. A veces también pasa con las tecnologías que nos juegan los duendes de la ciencia y la informática, alguno que otro tropezón. Pero gracias, gracias a Edgardo Bermejo y compartirnos estas voces de la diáspora cultural de manera particular en Estados Unidos y Canadá. Y ahora nos vamos a Alemania, a Berlín, pero para hablar de España va a decir, pero por qué Valentina Torrado, de nuestro canal Aliado Dochevele, nos platica de las grandes visitas virtuales que ha tenido en esta ocasión el Museo del Prado, visitas sin precedentes. Mi querida Valentina, ¿cómo estás? Buenas noches. Un gusto compartir con ustedes nuevamente estos minutos culturales desde mi casa. Así es, el Museo del Prado ha registrado más de dos millones de usuarios que han visitado su colección desde el inicio del confinamiento general, ordenado por el gobierno español el 14 de marzo. Esto se traduce en que el número de usuarios de la web de la Pinacoteca se ha incrementado en un 258% respecto al mes de febrero. Esto se debe a que la vida cultural en Europa continúa en modo reposo y como consecuencia del cierre de los museos, varios de ellos en el mundo han optado por adecuar sus páginas de internet para que los internautas puedan disfrutar de manera gratuita de sus acervos artísticos. Esta estrategia ha sido muy exitosa en varios museos del mundo. ¿Y a qué crees que se debe, Valentina, este gran éxito que ha tenido de manera particular el Museo del Prado? El éxito en el récord de visita se debe a varios factores. Primero es que la oferta disponible mediante su página es muy diversa, numerosa y de fácil navegación, algo muy importante a considerar dado el amplio abanico de edades del público. Una línea del tiempo ordena y organiza las obras de arte de la colección y el acceso a todo el repertorio de artistas es muy sencillo. El idioma español juega también un rol muy importante si consideramos el alto número de hispanoparlantes que tiene el mundo. De hecho, dentro de las visitas online se ha registrado que el público mayoritariamente proviene de España, México y Argentina, entre otros. El museo ha apostado también a programas de actividades como Hashtag Prado Contigo a través de las redes sociales y página web para mantener la conexión con el público. El museo también ofrece sectores didácticos en Hashtag Prado Educación para escolares de todos los niveles educativos propuestos y también opciones como juego para familias, para los más pequeños, para poder disfrutar todos juntos. Los videos con paseos guiados a determinadas secciones y obras de la Pinacoteca son sin duda los que más visitas han tenido. La pintura flamenca con obras de Rubens, Veronese o Poisson y también el sector donde se encuentra el Jardín de las Delicias del Bosco. Bueno, pero ya hemos insistido, Valentina, no solo el Museo del Prado. Hay otras alternativas. ¿Como cuáles? Ejemplos hay muchos y gracias a la web Google Arts and Culture se puede hacer un recorrido virtual de 360 grados a lo largo de más de 2.000 museos y galerías de todo el mundo. Algunos espacios permiten hacer clic en las obras expuestas, otros navegar por las diferentes áreas y algunos ofrecen una experiencia completa con una audioguía, como es el caso del British Museum de Londres. Aquí en Europa, por nombrar algunos ejemplos, tanto el Museo del Louvre como el Dorcé en París abren sus puertas a los internautas. El Museo de Dorcé presenta en 16.000 metros cuadrados más de 4.000 piezas del período comprendido entre 1848 y 1914. El Rijksmuseum de Amsterdam, que alberga una gran colección de pinturas de la Edad de Oro de los Países Bajos. Una de las obras más famosas de la colección son la Guardia Nocturna de Rembrandt o la Doncella con Jarra de Leche de Vermeer. El Museo Pergamon en Berlín merece también una visita en tercera dimensión por toda su impresionante colección, que incluye tres museos en uno, la colección de antigüedades clásicas, el Museo del Antiguo Oriente Próximo y el Museo de Arte Islámico. Espero que puedan disfrutar de todas estas ofertas museológicas. Les deseo mucha salud y me despido de ustedes hasta la próxima. Desde Berlín, Valentina Torrado de DW. Muchas gracias, Valentina. A quedarse en casa te enviamos un abrazo hasta Alemania. Y qué gratas recomendaciones nos tienes esta noche. Hay que navegar en los museos y conocer a aquellos que muchas veces parecen lejanos y están hoy a un clic de distancia. Y también les quiero recomendar que no se pierdan al terminar Noticias 22 a Kimberly Armengol, quien hablará en Debate 22 sobre los daños colaterales del coronavirus. Esta noche la acompañan la periodista y experta en temas de género Marta Guillé, el infectólogo Francisco Moreno y el subsecretario de Trabajo Alfredo Domínguez Marrufo. No se lo pierdan a las 9 de la noche, por supuesto, terminando Noticias 22. Y con esto nos vamos a una brevísima pausa. ¡Gracias! 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 bien a Gabriel Retes por su famosa película El Bulto. Invito al estudio de Pantalla de Cristal al actor, guionista, productor y director Gabriel Retes. ¿Cómo estás? Qué gusto. El cine que nos proponemos es un cine con personajes ordinarios como somos todos nosotros a los que le suceden cosas extraordinarias. Pantalla de Cristal. Homenaje a Gabriel Retes. Miércoles 21 a 30 horas. Somos un México solidario que protege a todas y todos. Frente al coronavirus, apoyemos a las personas con discapacidad con sus medidas de higiene y extrememos las nuestras. Ayudemos con sus compras y trámites y estemos atentos a sus necesidades si llegan a enfermar. Si tú vives con alguna discapacidad, desinfecta tus dispositivos de asistencia y define quién te asistirá si enferma tu cuidador principal. Y por favor, quédate en casa. Gobierno de México. En aquellos años de la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, el finósofo Lukács le dijo a Teodoro Adorno, ustedes viven en el gran hotel abismo con todos los lujos, con todas las comodidades, pero pendientes, pendiendo en el abismo a punto de caerse. A propósito de lo que estaban haciendo los fundadores de la Escuela de Frankfurt, ahí estaba Habermas, estaba Adorno, estaba, digo, por mencionar algunos, y ellos estaban evaluando qué iba a ser del mundo, qué iba a ser de la cultura, qué iba a ser de los medios de comunicación en ese nuevo orden que estaban viviendo. Hoy este planteamiento llega también al Museo Universitario Arte Contemporáneo con una serie de podcasts muy atractivos y para platicarnos al respecto, me da mucho gusto saludar esta noche a Cuauhtémoc Medina para platicarnos de qué va esta transgresión, porque finalmente de eso se trata, vivir en el gran hotel abismo. Cuauhtémoc, ¿cómo estás? Muy, muy contento de estar con ustedes. El gran hotel abismo es una especie de ficción, de mundo, en el que vamos a tratar de establecer un diálogo con productores culturales, donde vamos a establecer una posibilidad para la teoría en público. Y sí, efectivamente, Julio García Murillo, que es el locutor y el director de este podcast del MOAC, tomó la decisión, yo creo que muy brillante, de partir de este ataque de Lukács para evitarlo. En términos de, ciertamente, tomar esa imagen que en su momento era una especie de gran condena, como una descripción, una situación en la que estamos, la situación de contemplar desde la cultura la pregunta por nuestra sobrevivencia, la noción de una cultura que efectivamente cada día más está constituida por una contemplación de un vacío. Pero bueno, en donde se sigue haciendo cultura y esta cultura no es necesariamente una lamentación. Es una reinvención, inclusive, del ser humano, no solo como artista, sino como sociedad. Y lo hablábamos, y lo decía Lukács entonces, y lo decimos ahora nosotros, que están jugando un papel fundamental los medios de comunicación, y vaya que han evolucionado de entonces a la fecha. Lo que está sucediendo en este momento es que estamos explorando la posibilidad de usar las conexiones que teníamos para ensayar con ellas la relación social. Por supuesto, el reto, el reto afortunado que espero que tengamos en, ¿qué será? meses, en un año, va a ser el vivir simultáneamente en las posibilidades de nuestra reunión física y en la noción de este mundo que ha sido siempre una especie de esfera pública alternativa, el campo de la cultura, y al mismo tiempo en el campo inmaterial flotante de la emisión de redes. Algo que, si somos francos, los que hemos estado, por ejemplo, en las manifestaciones de los últimos años, sabemos y vivimos porque uno está marchando en la calle y al mismo tiempo está cronicando lo que está sucediendo en el hiperespacio. ¿Habrá una ruptura después de esto en el arte? ¿Podemos hablar un antes y un después del COVID? Antes y después de la pandemia, A, P, D, P. Es lo que necesitaríamos hacer. El coronavirus no es un accidente que nos llevó del espacio exterior. Es uno de los efectos más elocuentes del modo en que la civilización industrial contemporánea y la estructura de la globalización ha modificado y desafiado el equilibrio entre las especies y con los recursos del planeta dramáticamente. Lo que tenemos por delante es la pregunta después de este caos si lo que estamos descubriendo que hay que verlo como una novedad radical. El hecho de que pudimos a pesar de todas las diferencias, conflictos e intereses actuar planetariamente de modo coordinado a pesar de los gritos, los ataques y las dudas. Finalmente lo que hay es más de dos tercios del planeta actuando conjuntamente nos permite sacar conclusiones de las posibilidades de una acción común y también de reestablecer nuestras prioridades, las prioridades de la inversión en ciencia, en educación, en medicina, en cultura, reordenar la estructura de ingreso y de distribución de recursos porque lo que estamos llenos es a un suicidio, o sea, efectivamente el abismo tiene una forma muy compleja. Como ustedes pueden escuchar en la grabación de nuestro episodio uno en donde conversamos con dos colegas argentinos, escritores y periodistas que viven en Shanghai y nos cuentan la odisea de no poder regresar a casa y estando en Hong Kong de pronto empezar a regresar a Occidente y ver los contrastes del manejo de la crisis de los dos lados, lo que tenemos es una obligación uno de entender que efectivamente el rol de lugares como China es ahora ser el centro y que el fenómeno de rápida incorporación por ejemplo de campesinos a la estructura industrial del planeta pues deja abierta la puerta de qué significa que este consumo de animales salvajes tenga consecuencias que antes no eran tan importantes porque ocurrieran en un pueblito y ahora están teniendo un efecto planetario y por otro lado el que los esquemas de racismo y de incomprensión que los occidentales tienen el seguir pensando que Europa y Estados Unidos son el centro de algo se desmintieron radicalmente en esta situación y el desprecio que incluso entre nuestros gobiernos ha ocurrido por la labor del experto y por las decisiones con alguna base de datos se tienen que acabar porque lo que ahorita estamos viviendo fue la restauración espero que definitiva de algún tipo de lógica de organización racional es muy peligroso el territorio que estamos pisando donde elegimos a la clase política por motivos emocionales y propagandísticos y de sentimiento cuando lo que necesitamos es gente que sea capaz de operar técnicamente y eso es algo es un desafío que tenemos aquí y en todos lugares la pregunta de qué es lo que está guiando nuestras decisiones el hecho es que el desequilibrio de la ecología y de la relación de la sociedad con el mundo está ahora evidenciado nuestra capacidad de acción global está planteada como un boceto pero no lo estamos construyendo para poder enfrentar el reto aún mayor de por ejemplo transitar hacia energías que no están basadas en quemar fósiles dejar de estar pensando que se puede rescatar el petróleo para entender que tenemos que generar una huella de carbono mucho más limitada que la pandemia quizá lo sobrevivamos con una enorme cantidad de bajas pero la siguiente serie de catástrofes es probable que no tengamos la capacidad ni siquiera en un gobierno unificado de salir adelante un reto para la imaginación y un desafío para pensar que me parece fundamental y queda manifiesto en esta propuesta que tiene el MAC a través del gran hotel abismo que me parece fascinante ya estuve la oportunidad de escuchar este primer podcast donde también el humor juega un papel fundamental para sobrellevar la adversidad y aquí queda de manifiesto y platícame cada cuánto se van a estar subiendo estos podcasts nuestro objetivo la ventaja del podcast es que a diferencia de ustedes en la televisión no tenemos que sujetarnos a un calendario preestablecido pero entre 10 días y 2 semanas estaremos sacando nuevas ediciones pero no es el único contenido que estamos sacando inauguramos una sala remota desmaterializada la sala 10 donde por ejemplo en este momento estamos presentando un video bellísimo de Ana Gallardo como un modo de continuar en la distancia pero como un programa permanente de hacer que el museo exista más allá de su espacio físico y tenemos una serie de programas que van a consistir en charlas y también en un programa para niños que eran algo que de alguna manera que todavía no acabo de explicarme estábamos preparando cuando vino esta crisis o sea nosotros sabemos que el futuro de la cultura es coordinar medios pero en este momento lo que tenemos es la posibilidad de desarrollar esta relación a distancia para regresar a poder también establecer el espacio común que nosotros representamos y lo quiero decir muy 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 directamente el asunto de tener una sociedad educada con un pensamiento complejo capacidad de pensar con sensibilidad que es la tarea de la cultura son lo que en el futuro va a ser posible tener alguna clase de seguridad nacional social y ecológica o sea estamos en un problema que la complejidad de los procesos que estamos viviendo no se pueden solucionar con una serie de medidas autocráticas no pueden abordarse con una sociedad mal educada y mal preparada y no pueden construirse desde una posición en donde el gobierno quiera actuar paternalistamente estamos ante un reto además en un país como este en donde tenemos que avanzar hacia crear una sociedad ilustrada una sociedad con un pensamiento complejo y sensible y si eso no se atiende la cultura porque fabrica la posición de los sujetos es un componente muy significativo de la posible solución de nuestro futuro vamos a estar en problemas gravísimos hoy estamos viviendo condiciones que nos demuestran uno la inmensa necesidad que tenemos de que la inteligencia esté en un cierto lugar de comando necesario pero está necesario bueno pues ahí están las reflexiones para tener mundo mañana para tener un futuro para que el planeta exista es necesario subirnos a este barco y pensar ahí está pensar pensar críticamente pensar desde el arte pensar desde la cultura y cambiar las estructuras que hasta ahorita estamos viendo de repente tienden a colapsarse te agradecemos mucho este tiempo cuando tenemos que me enviar un fuerte abrazo y celebramos todo el trabajo que están haciendo ahí en el museo universitario arte contemporáneo y vamos a estar muy al pendiente de los próximos podcast en este gran hotel abismo muchísimas gracias gracias a ustedes ahí está pues la invitación estuvieron viendo la página constantemente de el mag en su pantalla y ahora vamos a platicar de cine el jueves de cine en casa de buñuel reúne algunos de los personajes más destacados de la industria del séptimo arte lucía álvarez es una destacada compositora egresada de la escuela nacional de música de la unam sus primeras composiciones las realizó para diferentes proyectos de teatro después cursó sus estudios de música para cine en italia con el notable compositor enio morricone a los 21 años realizó el tema de la película los días del amor dirigida por alberto isaac que le valió su primer ariel ganar un premio tan importante tan joven como que uno no sabe cómo digerir estas situaciones claro todos los premios siempre se siente uno muy contento de recibir un premio y por qué se siente uno contento de recibir un premio porque quiere decir que los demás o los que te otorgan el premio están valorando tu trabajo ¿verdad? y entonces valora tu trabajo que te haya alguien te dedica que lo estás haciendo bien pues siempre es muy gratificante su trabajo profesional incluye colaboraciones con destacados directores como Jorge Fons para quien realizó la música de El Callejón de los Milagros con Ignacio Ortiz diseñó los ambientes sonoros para la cinta cuentos de hadas para dormir cocodrilos y con Arturo Ripstein trabajó a lo largo de 10 años en 5 películas a lo largo de su carrera ha ganado 6 premios ariel y este año los miembros de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas le otorgarán el Ariel de Oro en reconocimiento a su trayectoria el 23 de abril en punto de las 18 horas en jueves de cine en Casa de Buñuel la destacada compositora será entrevistada por el crítico de música guionista realizador y productor Juan Arturo Brenna con información y texto de Julio López Rodrigo Peredo Noticias 22 y bueno ya también las películas donde participa Lucía Álvarez están en Film y Latino y en Movie por ahí está La Reina de la Noche Principio y Fin La Mujer del Puerto en Fin Un Largo etcétera para que también las disfruten ustedes y 351 proyectos fueron seleccionados después de la convocatoria Contigo a la Distancia Movimiento Arte en Casa ya les planteábamos el día de ayer esta convocatoria vamos a conocer los resultados La Secretaría de Cultura dio a conocer los proyectos seleccionados de la convocatoria Contigo a la Distancia Movimiento de Arte en Casa la cual tuvo como objetivo incentivar a la comunidad artística y cultural durante la contingencia nacional por el COVID-19 de 3.600 postulaciones recibidas entre el 25 de marzo y el 21 de abril en las disciplinas arquitectura artes visuales danza letras cine y medios audiovisuales gastronomía artes y tradiciones populares música teatro artes circenses y nuevos medios fueron seleccionados 1.351 proyectos a través de las comisiones de selección integradas por jurados especialistas en cada modalidad en su mayoría creadores del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes FONCA Los creadores y artistas cuyos proyectos fueron seleccionados recibirán un estímulo económico de 20.000 pesos netos por sus trabajos los cuales serán difundidos a través de las redes sociales y las plataformas de la Secretaría de Cultura así como por la página contigualadistancia.cultura.gov.mx Noticias 22 Omar Vera Enhorabuena para todos los ganadores y seguir muy de cerca toda la actividad que tiene este programa contigo en la distancia vamos a hacer una breve pausa pero tenemos más aquí en Noticias 22 Noticias 22 Noticias 23 ¡Gracias por ver el video! Un acto que sucede en la Ciudad de México, que han sido los actos violentos que hemos tenido, se los cargan a Andrés Manuel y no a quien le corresponde, que son como actos de Claudia. Vamos a ponerlo en este sentido. Ganzúa es una palabra de origen vasco y pues sabemos que es como un alambrito que en una punta se dobla en forma de garfio o de gancho. Palabras que te suenan, pero no sabes qué significan. La palabra utopía en términos generales la utilizamos para decir que es como un sueño guajiro. El término orca viene de orcus, que en la mitología romana era el dios del inframundo. El orco. Los orcos, los malos de la película. Bueno, pues las orcas de alguna manera son los malos del mal. La dichosa palabra. Sábados, 20 horas. Hoy en Punto de las 9 de la Noche, en Debate 22, tenemos un programa relacionado con el coronavirus, pero vamos a responder todas sus dudas en relación con materia laboral, violencia de género y salud. Recuerde, a las 9 de la Noche. Hace ratito platicábamos de que Estados Unidos, Donald Trump, endureció las medidas migratorias para acceder a su país en un momento clave, en un momento de crisis, después de lo que hizo con la OMS. Pareciera que en este concierto de naciones, Donald Trump quiere tocar solo. De esto nos platica esta noche Iliana Rodríguez Antibáñez en Visión Global, a quien saludo como siempre con muchísimo gusto. Mi querida Iliana, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches aquí, guardando la sana distancia en lo que se puede. Y ya listos para comenzar con este tema tan importante que acaba de tocar nuestro amigo Rafa. Y bueno, ¿qué les puedo contar? Ciertamente, en un tuit que hace poco tiempo anunció Donald Trump, establece que va a luchar contra este enemigo invisible refiriéndose al COVID-19 y para ello va a generar toda una estrategia que cierre de alguna manera todos los programas migratorios hacia Estados Unidos. A cambio de ello, parece ser que en la orden ejecutiva que se espera que emita en breve, puede establecerse también un programa de planes de envío de trabajadores hacia los Estados Unidos. Es decir, no es que vaya a impedir la migración de manera absoluta, sino que van a tener una estrategia distinta para que los flujos migratorios sean controlados de otras maneras. Recordemos que ya México, en la década de los sesentas, justamente con el programa de braceros, había generado este estímulo hacia territorio estadounidense. Entonces, me parecería en todo caso que el programa tenderá hacia esta nueva forma de aceptación bajo ciertos planes de migración. Hay que ver en qué términos emite esta orden ejecutiva del presidente estadounidense para ver la forma en que no se interrumpan las cadenas productivas, pero que de alguna manera se establece un límite a lo que tiene que ver con el proceso natural de la migración. Y eso es muy importante para entender un poco esta filosofía pragmática que tienen los Estados Unidos, y en particular la personalidad y la política que ha establecido Donald Trump. Hay que decirlo, él, desde que hizo campaña y asumió el gobierno, él dijo que iba a atender las necesidades de los estadounidenses, de los ciudadanos estadounidenses, privilegiando todo lo que ocurría en su territorio antes que acudir a los problemas que había en el mundo. Pero este aspecto que habla fundamentalmente de un nacionalismo también tiene un impacto, hay que decirlo. Si China se va a superponer a la potencia económica que hoy día todavía es los Estados Unidos, aquí tendríamos que entender que no hay ganadores. En esta pandemia todos son perdedores, porque más allá de la posibilidad de la construcción de una nueva geopolítica con nuevos jugadores, tenemos que entender que todos participaron con cierta lentitud y que no han tenido la asertividad para contener de manera importante esta pandemia. Aquí viene el protagonismo de Estados Unidos, que en los dos años que se llevan prácticamente de gobierno, se ha salido de organizaciones internacionales o ha amenazado con hacerlo, ha suspendido pagos a organizaciones internacionales y con ello estamos observando justamente que el mandatario está cumpliendo su promesa de ver hacia lo que ocurre en Estados Unidos. Pero en este momento, cuando más se necesitaba la coordinación para la cooperación internacional entre los estados, esta ausencia que deja Estados Unidos en el panorama internacional tiene y tendrá un impacto mucho, muy importante, dentro de lo que está generando esta pandemia en términos también económicos. Le da una ventaja a la economía china, ciertamente. ¿Pero qué está pasando en el territorio estadounidense, además justamente del anuncio de la posibilidad de esta orden ejecutiva? Bueno, hay que decirlo. Estados Unidos rebasa más de 47 mil decesos, más de 800 mil infectados o contagiados. ¿Qué se está haciendo? El Senado liberó una cantidad de 484 billones de dólares justamente para fondear no solamente a los pequeños negocios y también a los hospitales, sino también tratar de impactar a los ciudadanos. El término de ciudadanía va a ser muy importante para entender cómo están llegando las ayudas del famoso pago de impacto económico que nace de esta aceptación del Senado de este fondo. Y tiene que ver con que las ayudas que están llegando es justamente a aquellos ciudadanos que pagan sus impuestos. Esto va a ser muy importante porque también, de acuerdo al monto de sus contribuciones, en proporción a ellos se les está dando diferentes apoyos, mucho, muy diferenciados. Entonces, aquí la gran pregunta es, ¿qué ocurre con aquellas personas que participan en una economía informal como ocurre en todos los países del mundo? Son los más desprotegidos porque no estarán recibiendo en automático esta ayuda que llega justamente a las cuentas bancarias de los contribuyentes. En la página de los Estados Unidos, US.gov, se puede observar la política y también el anuncio de que si sales en este programa, en la aplicación, de que no está disponible para ti la ayuda, es por algún tema de la falta de pago de impuestos. Entonces, vean también cómo la construcción del sistema de ayuda atiende también al Estado de Derecho, donde hay que atender a la ley y si tú estás de acuerdo en esta, por supuesto tendrás el apoyo económico. Pero también hay que decirlo, en esa página se puede observar toda la andamia institucional de los Estados Unidos y una reacción muy coordinada por parte de todas las agencias, tanto de seguridad como sanitarias. Por ejemplo, en el tema de todos estos niños en edad escolar que no están asistiendo, pero el quedarse en sus hogares puede ser objeto de violencia. Está la Agencia de Atención en contra del abuso infantil y el FBI también está en estos temas. Se podría ver una andamia que mucho, muy bien coordinado para orquestar el ataque de todo lo que se está generando a partir de esta terrible enfermedad. Por lo pronto, pedirles a ustedes que por favor acudan en esta ola de desinformación que hay en todo el mundo a atender a los avisos oficiales y siempre verificar la fuente de la información. Fundamental. La información tiene un valor. Muchas gracias. Fundamental, Liliana, verificar la fuente de información. Te agradecemos mucho esta reflexión sobre la soledad que está buscando como nación Estados Unidos a través de la figura de Donald Trump ante las naciones. Pero también ya hablaremos después de esa soledad también como está jugando solo al interior. Ahí está Andrew Cuomo, por ejemplo, el gobernador de Nueva York, lo que está pasando en Michigan, que esa es otra historia hacia el interior de Estados Unidos. Muchísimas gracias, Liliana. Un fuerte abrazo y a quedarse en casa. A quedarse en casa. Y nosotros nos vamos y nos vamos con un homenaje, con una lamentable noticia. Hoy se dio a conocer la pérdida de Marcos Gostock, uno de los fundadores también de las voces principales, el alter ego del maestro Mastropiero, del grupo humorístico Le Luthier, a los 77 años, estaba a meses de cumplir 78 años, compuso malabarismos con el idioma español y dotó a las palabras con nuevos significados. Cabe destacar que esta es la tercera pérdida que sufre la agrupación. Recordemos que en el 2017 recibe el premio Princesa Sofía, en 1973 falleció Gerardo Manzana y también hace cinco años Daniel Rabinovich, a los 71 años de edad. Hoy, en Noticias 22, recordamos este gran ícono de la comedia con un imperdible discurso presentado hace un año en el Teatro San Martín de Córdoba durante el Congreso de la Lengua Española si se refería a la salud. Tantas especialidades médicas desorientan. Hace poco, en una prestigiosa revista médica, un artículo que debía ser publicado en la sección de virología apareció en la sección oftalmología y óptica. La confusión se produjo porque el artículo se llamaba la hepatitis B. Cada vez los médicos se especializan más. Por citar un ejemplo, hay médicos que solo atienden actrices de cine. Son los cinecólogos. Y estos cinecólogos han descubierto nuevas enfermedades como el endurecimiento de los dedos de las actrices por gesticular demasiado. La actritis. O la inflamación provocada por lavar los utensilios de cocina con productos irritantes. La bajillitis. Habrá que ir a consultar a los cinecólogos a propósito de esas reflexiones. Qué gran legado. De hecho, en la página de León Lutier dicen que no es una pérdida. Hay que celebrar su vida y así la celebramos esta noche también recordando cómo se refería a los talleres literarios. Los talleres literarios. Pero, señores académicos, hablemos brevemente sobre el auge de los talleres literarios. Creo que es urgente aclarar su alcance, utilidad y propósito porque muchos inexpertos se confunden. Conozco el caso de un joven aspirante de escritor que se dirigió resueltamente hacia la dirección que le había dado un amigo. Tocó el timbre. ¿Aquí es el taller literario? Le preguntó al joven de pelo largo y gafas que le abrió la puerta. Bueno, mira, aquí te dejo este cuento para que me lo arreglen. ¿Podrá estar para el martes? Como ustedes sabrán, yo también soy escritor y por necesidad he cultivado todos los géneros. Un prestigioso crítico literario dijo de mí, llama la atención su atrevida prosa, no por su valentía, sino porque uno piensa a este tipo como se atreve a escribir. Haya él. Sigue el crítico. Entre sus libros más difundidos se encuentra su tratado crítica a los refranes tradicionales. Aclaremos que es un tratado no por su profundidad, sino porque ha tratado de desarrollar un tema y no ha podido. Larga vida a la memoria de Johan Sebastian Mastropiero en la voz de su creador Marcos Moonstock de Luthier. Y los vamos a dejar que él se despida esta noche de ustedes, agradeciendo el favor de su compañía. Los esperamos mañana. Marcos Moonstock, hasta luego. Y ahora ya para despedirme les voy a leer Invocación al amor de mi libro La vida hay que vivirla que es para lo único que sirve. Dice así Amaos los unos a los otros más aún amaos los unos sobre los otros como decía Atila rey de los unos amaos los unos a los unos o como brindan los traficantes de armas armaos los unos contra los otros precios especiales brindemos levantad las copas y mamaos los unos y los otros y si queréis salir en la foto arrimaos los unos a los otros muchas gracias y buenos días Aplausos 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 Gracias.